¿Qué es la tasa de referencia? ¿Qué es la tasa de referencia? El IPAB y por supuesto el Banco de México. ¿Qué dice en esencia el boletín? El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero se celebró el 16 de diciembre, básicamente se actualizan los balances de riesgos y así mismo presenta resultados de la encuesta de percepción de riesgo sistémico. Y en esencia nos señala los temas más relevantes para el sistema financiero mexicano que lo conciben resiliente y en cuanto a sistema bancario asegurador con niveles elevados de capital y liquidez por encima de los mínimos regulatorios. Lo cual permite tener confianza de que no viene una crisis financiera aunado a este vaivén y sobre todo a recuperación lenta de la economía mexicana. El sector tiene una participación pequeña dentro del sistema en conjunto de lo que es intermediarios financieros no bancarios, por lo que no representa un riesgo de alcance potencialmente sistémico. No obstante, la recuperación de la actividad económica ha permitido que en algunos casos sus indicadores financieros mejoren. En ese entorno, la banca múltiple y los intermediarios tendrían una perspectiva de expansión al crédito aun cuando suban las tasas. Eso es lo que ponen como perspectiva. Y esto acoyugaría, si se logra, una recuperación más sólida de la economía. Se analiza la encuesta de percepción de riesgos sistémicos y con resultados que sugieren que los principales riesgos no financieros disminuyeron respecto al semestre anterior y los riesgos financieros internos y asociados a la actividad económica aumentaron. Los no financieros, vinculados a actividades, cuestiones económicas, sociales o de otro tipo, incluso la pandemia, que ha tenido perspectiva bajista aunque Omicron no ha definido con solidez qué va a pasar. Y en la parte de riesgos financieros internos y de la actividad económica global aumentan en función de lo que pasa, por ejemplo, en la parte interna, los problemas inflacionarios y el entro crecimiento. Y dos, la parte externa, énfasis marcado, pues los boquetes estos de cuello de botella que se están generando para los efectos de permitir un crecimiento económico más sólido. Entonces, ese sería para finalizar el comentario respecto Banco de México. Gracias.